Ante la situación registrada con las comunidades del sur de Bolívar que tomaron posesión del colegio industrial, la alcaldía distrital en representación del secretario de educación Richard Triana llegó hasta el sitio para llevar a cabo un diálogo y lamentó que se haya llegado hasta estas vías de hecho. Hicimos en ese espacio de conversación con ellos unos acuerdos mínimos pero que son supremamente importantes, el primero tiene que ver naturalmente con la custodia, preservar la infraestructura educativa que tenemos, hicimos mucho énfasis en la importancia de no solo preservar la infraestructura física sino también el inventario. Richard aseguró que desde la administración distrital se llevará a cabo una vigilancia constante con el fin de que se garantice el buen uso de la infraestructura de la institución. La oportunidad de poder continuar con nuestra vigilancia, el distrito hace un esfuerzo enorme por tener vigilancia en la infraestructura educativa que tenemos en la ciudad y pues quedó el compromiso de que naturalmente ellos van a continuar acá incluso también por un tema de seguridad de ellos. Daniela Romo, personera distrital, también hizo presencia en el lugar con el fin de garantizar los derechos humanos de estas comunidades y de que se cumplan los compromisos pactados. Tenían una necesidad muy puntual y era resguardarse tras su llegada, no tenían esas condiciones, además preocupaban las condiciones de bioseguridad en términos de pandemia, una preocupación muy importante pues Barranca se encuentra ante una alerta roja y por ello hoy estamos así aquí haciendo un llamado precisamente a que se continúe envelando eso, ellos nos manifiestan que aquí de alguna manera hay mejores condiciones para preservar esa bioseguridad, no tienen que estar aglomerados, hay lugares donde se pueden lavar las manos, manifiestan tener suficientes tapabocas. Se espera que los puntos acordados se lleven a cabo con el fin de que todo se lleve de la mejor manera.